Ustedes saben que a una de las cosas que yo más le tengo miedo a algo que llamó Fidel, ¿no? Que Fidel, el comandante Fidel llamó a la batalla de las ideas. Y yo le tengo mucho miedo a eso porque... Ustedes saben lo que cuesta tener una idea. Y hay gente que de repente... De repente a hablar por uno se le ocurren 20 ideas, 30 ideas. Y yo hago todo lo posible. Y no doy, no doy, fíjense. Por ejemplo, Pedro tiene una idea a hacer, ¿no? Esa idea que acaba de proponer, de general, en internet, una especie de wikili con los contenidos nuestros, la historia. Esa es una idea. ¿No? En cambio, a mí me invitan, a mucha gente que le dicen, mira, Roberto, vamos a intercambiar ideas. Y yo siempre voy. Pero yo no llevo ninguna y vengo full. ¿No? Bueno, ahora vamos a darle la palabra al compañero Víctor Ríos, que nació en Barcelona, España. Historiador, investigador del Centro de Estudios sobre los Movimientos Sociales de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Redactor de la revista mensual El Viejo Topo, que está acá, Venezuela, El Golpe Permanente. Se puede ver ahí, ¿no, amigo? Ahí me dijeron que mostrara esa cámara. La cámara no me está viendo, pero no importa. Cuando comenzamos a hablar aquí en la preparación, me dijeron, mire, a ver, si tú quieres mostrar algo, la cámara que está allá. Aquí está. Y esa cosa es fácil. No hay nada más fácil que cumplir direcciones, así, lineamientos. No, yo cumplí. ¿No? Ahí el viejo topo. Miembro de la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad, desde los años 80 ha formado parte de colectivos de solidaridad con pueblos de América Latina, defensa de Cuba, asociación de brigadistas de Nicaragua y asamblea bolivariana de Cataluña, en solidaridad con Venezuela. Escucha. Fue miembro de la dirección federal de Izquierda Unida y ha publicado los siguientes libros. No, Chávez vive los retos tras la victoria popular y la derrota imperial de diciembre. Francisco Fernández Buey, filosofar desde abajo, editorial La Catarata, y está por publicarse en prensa prioridades de la respuesta bolivariana ante el plan insurreccional del imperio. Tiene la palabra Víctor Ríos, que está aquí a mi lado. Buenas tardes, amigos, amigas, compañeros, compañeras. En primer lugar, un agradecimiento muy sincero sentido a los organizadores de esta actividad, de este foro, por su amable invitación a participar en este evento. Invitación a la revista El Viejo Topo a través de mi persona. Para mí, estar entre especialistas en cómo existe la talla de los aquí presentes y poder divulgar con todos y todas los aquí presentes, poder dialogar con ustedes supone un privilegio, un reto y también una responsabilidad. Mi felicitación al Ministerio del Poder Popular por la comunicación y la información, por la consumirista aquí presente, al frente, mi felicitación razonada, no es jalabolismo que llaman ustedes aquí, no, 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 lo voy a razonar, lo voy a razonar. Por dos cosas. Uno, por la oportunidad del foro. Pues los ataques, el cerco que los poderes económicos y mediáticos transnacionales y locales pretenden tender sobre la revolución bolivariana, hacían necesario este foro, en mi opinión. Pero, además de por la oportunidad, segunda razón, por la pertinencia del planteamiento. Pues aquí no se trata solo de análisis y de denuncia, que ya en sí es tan importante como necesario. Nos hace falta armarnos de ese conocimiento. Sino que también se trata aquí de respuesta, de acción coordinada de futuro, de compromiso de todos los invitados internacionales aquí presentes, con una comunicación ética y responsable, lo que debe traducirse en una información honesta, veraz y comprometida sobre y con este hermoso proceso de transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales que representa la revolución bolivariana. Como ustedes saben, yo procedo de un continente, la vieja Europa, que se halla en plena crisis. Las políticas económicas del llamado consenso de Bruselas, que es más o menos la versión europea del consenso de Washington, han dejado un paisaje, están dejando un paisaje social catastrófico. Y no solo eso en Europa, sino que además volvimos a los tiempos de la llamada Guerra Fría. Y en algunos lugares, ya no como Ucrania, ya fría para nada. Tras el golpe de Estado en Kiev, instigado y financiado por el Gobierno de Estados Unidos, con el apoyo de la Troika de la Unión Europea, y ante la agresión fascista y sangrienta a la población del este de Ucrania, la cosa en Europa se está poniendo caliente aquí en el peor de los sentidos. En la Unión Europea, el 25 de mayo, se celebraron elecciones al Parlamento Europeo. Se celebran cada cinco años. Bueno, me parece sintomático, solo voy a dar un dato, el de la participación. Esa Europa que se llena la boca, que da certificados de legitimidad a las elecciones en otros lugares. Porcentaje de participación media en la Unión Europea, 43%. Menos de la mitad de los llamados a votar, fueron a votar. Pero lo que no se dice, lo que se oculta en la mayoría de estos medios de desinformación, manipulación, intoxicación de las empresas del poder, es que en Eslovaquia la participación fue del 13%, y se dio por válido, del 13%. En la República Checa, del 19,5%. En Eslovenia, el 21%. En Polonia, el 22,7%. En Croacia, el 24,3%. En Hungría, el 29,2%. En Letonia, el 30%. En Portugal, 34,5%. Rumanía, 34,7%. Reino Unido, 36%. Estonia, 36%. Holanda, 37%. Lituania, 37,3%. Y Francia y el Reino de España, 43,5% y 44,7% en la media. Estos son los países que quieren dar lecciones de democracia. Cuando sus pueblos saben que esos gobiernos y esas elecciones no les interesan, no les representan. Y de España voy a decir poco, porque ya el amigo Pedro Carvajalino ha dicho todo lo bueno que se podía decir y lo ha sintetizado muy bien. Son resultados los de las europeas en España, que son un aviso para navegantes y bien claro. Y alguno de ellos lo ha visto enseguida. Un tal Felipe González, al que me aludiré enseguida. Lo vio enseguida eso. Los resultados de los dos partidos del sistema, de los dos partidos, ahí sí, del régimen, ahí sí, del régimen, los resultados de esos dos partidos hace cinco años tuvieron más del 80% de los votos en España para el Parlamento Europeo. Este año han tenido menos de la mitad, no han llegado al 50%. Más de 30 puntos abajo, barranco abajo, como debe ser. Y los que han ido para arriba, los que han ido para arriba, la tercera y la cuarta fuerza, Izquierda Unida y Podemos, para arriba. Qué casualidad, dos fuerzas que reivindican, se reconocen y defienden este proceso del que tanto estamos aprendiendo en Europa y en España. No me extraña que un hombre que es un empleado a sueldo del multimillonario mexicano Carlos Slim, que además de darle buenos reales le coloca una tremenda casa en DF, en México DF, al lado del Zócalo, que es miembro de consejos de administración, de consejos de las empresas transnacionales españolas, que es Kilman en América Latina, ese empleado de Slim y miembro de los consejos, un tal Felipe González, no me extraña que el día 27 de mayo, el día después de las elecciones, dijo que la revolución bolivariana se está poniendo de moda en España. Y luego dice, para aclarar, por si fuera poco, la alternativa bolivariana sería una catástrofe sin paliativos. Claro, no dice para quién. Para él, Slim y sus empresas, claro que sí. Dice, si llega, si llega, yo tendré el consuelo de decir que yo ya lo dije. Bueno, empleado de Slim. Llegará, llegará. Y no entro en el detalle de un monarca que hemos soportado 39 años, un borbón, que después de 39 años de haber sido impuesto por el dictador franco, empaquetado con un lacito en una constitución, votada en el año 78, es decir, votada hace, ¿cuánto? 40 años casi, ¿no? Vale. Pues eso quiere decir que cualquier español, española, catalán, catalano, vasco, vasca, de menos de 54 años, de menos de 54 años, o sea, la gran mayoría de la población, por si hay alguna duda traigo aquí el censo también, de la población española, que os lo ahorro, pero todas esas personas no tuvieron derecho a opinar sobre si monarquía o república. No pudieron votar. Los que pudimos votar tampoco tuvimos derecho, ni a escoger la forma de Estado, ni el derecho a decidir de los pueblos de España, la autodeterminación, nada de eso. Por eso algunos no votamos ya esa constitución podrida desde el principio, algunos. Pero ahora tampoco quieren permitir, después de todos estos años, que toda esta población menor de 54 años tenga derecho a decidir qué forma de Estado quieren. Y si quieren repetir con un monarca anacrónico, fruto de un anacronismo histórico que todavía está vivo en algunos países de Europa, o si están dispuestos a seguir la senda de las repúblicas, de las repúblicas populares rumbo a una civilización nueva, por supuesto. No nos dejan decidir. Bueno, así vamos, pero yo digo que... No, oiga, aquí yo me he conseguido algún articulista muy curioso en un periódico cual tal o algo así se llama, no sé. En un periódico en donde hacen una loa, irónica, por supuesto, socarrona, pero una loa a la monarquía. O sea, aquí hay algunos que quisieran aquí volver al siglo XIX, no sé. O sea, están en eso, están en eso. Empatizan con eso. Bueno, de todas formas, yo creo que sí tienen razones para preocuparse. Porque efectivamente, en Europa, en España, en Grecia, estamos aprendiendo y bastante de estos procesos. Y además de aprender y estar agradecidos, lo lógico es que seamos solidarios. De inmediato nos trasladamos al Cuartel de la Montaña, donde en estos momentos se celebra el 25 aniversario de la promoción del Ejército del Distrito Capital. Veamos.